No sé, mi opinión que vuelva Messi a la selección es más o menos buena porque le hace falta un buen juego ahí en el mediocampo. Está bueno que vuelva Messi pero Gaitán jugó muy bien para mí cuando jugó contra el otro equipo, contra Chile. Mi opinión sobre la selección es que me parece que anda muy bien, yo creo que Messi es un plus para el equipo pero que de todas formas podrían ganar. La vuelta de Messi a la selección estaría bueno pero él se tiene que amoldar más o menos al equipo, no jugar para él porque él no está en Barcelona. La vuelta de Messi, nos gustaría que Messi tenga más personalidad y maneje más el equipo, que sea como Maradona, como jugaba con Maradona. Bueno Messi creo que es un jugador fundamental para la selección porque es el que marca en el medio y está bueno digamos que... Yo opino que acá podemos ganar sin Messi, igual Argentina es grande. La selección está muy bien y así que van a dar todo para seguir adelante.